¡Suscríbete! Responde Jesús con angustia evidente Es hora que el Hijo se ha glorificado Pero igual que el grano de trigo sucede Solo cuando cae en la tierra y se muere Revive y da fruto pues si no se pierde Quien se aperra a su vida al fin la pierde Pero vivirá quien amando la entregue El que me quiera seguir deberá estar junto a mí Pues da fruto sobre el grano cuando muere En este momento se turba mi alma Porque la traición y el dolor por mí aguarda No pediré al Padre que aparte esta copa Pues a esto he venido a su nombre dar gloria Entonces del cielo una voz les decía La gloria le espera y Jesús proseguía Es tiempo del juicio y el mal será echado Y atraeré a todos al ser levantado Él se aperra a su vida al fin la pierde Pero vivirá quien amando la entregue El que me quiera seguir deberá estar junto a mí Pues da fruto solo el grano cuando muere Quien se aperra a su vida al fin la pierde Pero vivirá quien amando la entregue El que me quiera seguir deberá estar junto a mí Pues da fruto solo el grano cuando muere Pues da fruto solo el grano cuando muere Pues da fruto solo el grano cuando muere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!